¡Ohh! ¡Chicos! ¡Aquí se quedan serviditos en un nuevo gameplay! Y sí, muchachos, por fin llegó el gran día. Esto todavía en el ahora en el que yo estoy grabando este video, no se ha grabado, no se ha publicado todavía lo que es el trailer. Dicen, si esto lo subo antes o no sé, dicen que no va a haber streaming, por lo tanto, pues toca estar pendiente mucho al Twitter de Treyarch y al Call of Duty en YouTube, a la página Call of Duty en YouTube. Bueno, muchachos, estamos viendo acá lo que es la imagen de la edición especial de este Call of Duty, que es el Call of Duty Black Ops 3. La edición especial se supone que es la, digamos así, más poderosa, la más costosa, que está costando unos 190, 150 dólares, es decir, unos 400 mil pesos, más el envío 450 mil pesos acá en Colombia para los que están viendo los colombianos, es decir, unos 150, 170 euros, ¿no? Por el estilo. Entonces, estamos viendo qué trae, por qué se eleva el precio tanto. Porque estamos viendo un refrigerador, no se sabe todavía el tamaño, me imagino que va a ser el tamaño de media pierna, pues, bueno, mi pierna tampoco es que sea tan grande, que tiene los sonidos características más iguales del Juggernaut. Lo estamos viendo en pantalla, pongo un zoom y acá lo estamos viendo. Lo segundo que estamos viendo, nos traen tres camuflajes para el arma, uno que es del elemento 115, como el de Black Ops 2, el otro es el de Cyborg, que también es como una remasterización de los camuflajes de Black Ops 2, y el otro es el de Black Ops 3 Pack, que, es decir, me imagino que debe ser como el que está en Call of the Dance Warfare, y esto, cada uno va a venir con su retícula, es decir, con su mira, con su emblema, y pues, obviamente, el camuflaje, muchachos. De tercero, estamos viendo portavasos con imágenes de las bebidas, como puede ser el Quick Revive, es decir, el de revivir, la recarga rápida, el Juggernaut, es decir, el titán, y el doble tiro. De cuarto, estamos viendo la caja metalizada del Black Ops 3, esto siempre viene, en una edición de Call of Duty, y ahora está muy, muy, muy chévere, y pues, bueno, esto no tiene nada más que ver. De quinto, estamos viendo unas cartas, como unas pegatinas, unos stickers, de los especialistas, no se ve bien, pero yo deduzco que son especialistas, y pues, bueno, cada uno en su entorno. De sexto, estamos viendo el Season Pass, que esto todos los conocen, que trae sus cuatro DLCs gratis, aunque vale lo mismo que el juego, 50 dólares. Y de sexto, creo que si no estoy mal, viene el mapa de Giant, que si no recuerdan, en el Dark Ops 1 hay un mapa que se llama The Rise, si no estoy mal, y eso pronuncia a el gigante y The Giant, hay muchos rumores de que va a ser la remasterización de The Rise en Call of Duty Black Ops 3. ¿Se imaginan? Ese mapa, o sea, alucinante, alucino, alucino, alucino. Entonces, bueno, esto fue todo el video por hoy, chicos, tampoco duro tanto, tampoco quiero que dure tanto, y pues, bueno, espero ahorita en un par de minutos o un par de horas les traigo el tráiler. Y bueno, de última imagen estamos viendo los... ¿Cómo se llama esto? Los horarios en la cómic con The Call of Duty Black Ops 3 Zombies, por si quieren pausar el video y verlos, pero bueno, esto no es lo que vinimos a hablar. Entonces, like por todo si les ha gustado este video, muchachos, y hasta la próxima, amigos. Adiós.